Música Antes de ver el ejemplo en Microsoft Excel, vamos a ver los conceptos que hay detrás del cálculo del valor actual neto. El primer concepto es que el dinero vale más hoy que en el futuro. Esa es la razón por la cual si depositamos dinero en un banco, el banco nos paga intereses y si pedimos un préstamo, el banco nos cobre intereses. Por eso se dice que 10 dólares de hoy valen más que 10 dólares en un año más adelante. Todos prefieren tener el efectivo en el presente. La tasa de interés es entonces el costo del dinero en el futuro. Mientras más tiempo pasa, más intereses pagamos. Por eso es que cuando recibimos flujos de dinero, los flujos se deben actualizar para saber a cuánto equivale en valor presente la suma de nuestro flujo. Valor presente, valor actual también. Por ejemplo, revisemos una inversión de 50 mil dólares a 5 años y mis retornos van a ser de 10 mil dólares cada uno de los 5 años, o sea en total recupero 50 mil dólares. Invertí 50 mil dólares y 5 años después recuperé 50 mil dólares. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Por supuesto que no. Porque mucho mejor habría sido poner ese dinero en el banco y recibir intereses sin trabajar y sin correr riesgos y sin correr los riesgos que tienen los proyectos. Veamos otro ejemplo. Invertí los mismos 50 mil dólares, pero ahora los retornos son diferentes. Los tres primeros meses, los tres primeros años, perdón, tengo los mismos 10 mil dólares y el año 4 y el año 5 tengo 30 mil dólares de retorno, con lo que totalizo 90 mil dólares. ¿Vale la pena? Depende. Y ustedes se estarán preguntando, ¿depende de qué? Depende de tres cosas. La primera cosa de que depende es del interés bancario. Como ya vimos, si nuestro proyecto nos da menos retorno que el interés bancario, no conviene hacerlo. Interés bancario o bonos del Tesoro de Estados Unidos. Lo segundo de que depende es que no tengamos otros proyectos que nos den una mayor tasa de retorno. Y la tercera cosa de que depende es el riesgo del proyecto. Mientras más riesgoso es el proyecto, nosotros le vamos a exigir una mayor rentabilidad. Siempre la rentabilidad asociada al riesgo. Con estos tres factores, que serían la tasa bancaria o los bonos, las inversiones alternativas o la rentabilidad esperada, y el riesgo es que nosotros construimos nuestro indicador, que es la tasa de descuento o rentabilidad mínima de nuestra inversión. Es lo menos que el proyecto nos puede dar. Si nos da menos de eso, el proyecto no lo hacemos. Puede ser un porcentaje del 8, del 10, del 15%, del 20, etc. Dependiendo de los factores que ya dijimos. La tasa de descuento entonces se usa para saber a cuánto equivale el flujo en términos de dinero de hoy. Y la fórmula que se usa para eso es el valor actual neto. Esta es la fórmula del valor actual neto. Donde I es la inversión inicial. N son los distintos periodos, por ejemplo, año 1, 2, 3, etc. Y N mayúscula es cuántos años. Si son 3 años, en A mayúscula sería 3. Q sub N son los distintos retornos, retorno al año 1, 2, 3. Y R es la tasa de descuento. Ustedes dirán, esta fórmula es un enredo, no entiendo nada. Con un ejemplo numérico lo van a entender de inmediato y van a ver que es muy sencillo. Si tengo una inversión inicial de 100 y una tasa de descuento del 10% y 3 periodos aquí tengo que agregarle cuántos son los retornos, ¿no es cierto? En el primer año recibo 50, en el segundo año 80, en el tercer año 40. Entonces mi BAM va a ser menos 100, que fue mi inversión inicial, más 50 dividido por 1 más 0,1 0,1 al 10% elevado a 1 más 80 dividido por 1 más 0,1 elevado a 2 más 40 dividido por 1 más 0,1 elevado a 3 Saquen ustedes la cuenta revisen esa fórmula y van a ver que se trata de algo muy sencillo. Ahora pasaremos a ver nuestro ejemplo en la planilla de cálculo Excel.